A Franco Barriere, en el patrón de Juan Cruz Sierra. Caballos confirmados para despedida del Chueco Ferreira el 23 y 24 de abril en los pagos de Pasco. Palo número 2, Mariano Acosta de Miguel Fuez. El patrón, en el 3, la mascota, Gabriel Robera del Tito Saluz. Ahí está el Franco, señores. Que hace unos años atrás se llevó el caldén de oro en la categoría grupa y él, en esa misma noche, Claudio Velázquez llevaba con el basto. Hoy estamos por recibir a dos nuevos. Después de una ausencia de la fiesta, volvemos con todo a sacarle el brillo a esta número 10. Valió la pena la espera. Ahora se va acomodando en los últimos detalles el Franco Barriere, el pingo que baja de Chivilcoy. Abrazarlo en el nombre del tropillero. Alguna vez el hermano Fernando Vilche, propietario de este pingo. Ahí estoy esperando los señores. Se llama el patrón. Ya lo dijo el Martín Fierro. Los hermanos se han unido porque es a la ley primera. Tito, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devóralos de afuera. Cuando nombró Chivilcoy, yo pensé en un hermano payador chivilcoyano, como diciendo, aquí estoy. Con este verso me voy, donde mi verso remito. Voy a llegar despacito por Marchesine cantando. Y un saludo irá abrazando a mi buen amigo, Carlitos. Ahí estoy señores. Donde la tecnología lo está visitando al frente del escenario. Y se acortan las distancias a través del mundo. Y esta nueva imagen que toma el dron de la fiesta. Me voy señores. Abrazando a la provincia de Buenos Aires. Llevaré a Roberto Cano. Matearé con el compadre Membriani. Que espero el regreso del mismo. Se va señores. El Franco Barbieri. Se va el patrón de Juan Cruz Sierra. Ahí está este pingo. Que vale la pena la espera acomodándole los últimos detalles. En el 2 Mariano Acosta. Y en el 3 el Gabriel Robera. Se deshace la guitarra del payador. Donde el latido del corazón del hombre se acelera. A semejante emoción que podemos ver al correr este atador. Se va un campeón de esta patria. Y un campeón de esta fiesta. De hace unos años atrás. Se va el Franco Barbieri. Se va el patrón. Las cámaras de la TV Pública están ansiosas como nosotros para correr el atador del uno. Salió grande el patrón de Juan Cruz Sierra. Ahí está el Franco Barbieri. Lo atajó con los fierros. El Maracara defiende el lomo. Es un campeón. Hay que aplaudirlo. Le ganó. Le ganó. Lo volvió a cargar. Tiempo, 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 tiempo. El patrón de Juan Cruz Sierra. Este lo parió a la tierra del calder. Tiene uno de oro en su casa. Y hoy se lleva el aplauso y te compras, Tito Garcilaso. ¿Quién no conoce a Franquito? Hombre que no guarda nada de las grandes campereadas. Por eso se lo remito. Voy a adentrar despacito pulsando este diapasón. Y aproveché la intención cuando salió jineteando. La pucha lo sacó achando el reservo o el patrón. Me voy al dos. El debutante de Miguel Fuez. Se va a costita, señores. Se va a costa. No hay gran pobra de Mariano Acosta. Es el debutante de Fuez. Se va a levantar. Se va a levantar. Bueno. Espero que no. Estoy bien. Le dijo, estoy bien. Ventilale con las palmas el corazón y el alma al hombre. Nueva Galia, Mariano Acosta. Era el debutante de Miguel Fuez, fallador. Ese era el debutante. Y Acosta era el montador. Ramello era el relator y yo, fallador constante. Y a tirar yo pa' delante para no dejarlo en clenque. A Rodaca y a Revenque. Con los bastos y la encimera. Con la guitarra campera me arrimo hasta los palenques. Bueno. Ahí está Gabriel Robera. En el 2. Tiene que estar el Pachimayne en el 1. Agutín Paganti. Los hombres que tiene que acomodarse. Y ya estoy cerrando con el Julián Boneto. Este broche de oro de elegidos. Te conté, Gabriel Robera. El 23 de agosto lo topará el temblor en su casa, en su fiesta. Allá en los Pagos de Berlín. Ahí está la mascota. Que lleva el nombre de la vieja reservada del Tito Saluso. Ahí está el hombre que vive sobre la Ruta 9, Tito Garcilaso. En los Pagos de Berlín. Donde lo abrazo a la distancia. Que los encontraré en el octubre con el amigo García y toda su gente. Se va Gabriel Robera. Tengo para hacer una cortita al camino. Cortita al camino, vallador. Si por corta me pedía. Un verso se me dejoca. Para saludar a Cardoso. Allá en el Pago de Roca. También para el Chulivera. Donde mi verso se estirpe. Saco una letra y me paro. Aje pa' entrar a su boliche. Me voy al palo número 3. Ahí estoy, señores. Que el fin de semana los encontramos en la casa del Tito Saluso con toda esta gente. Y el Tato. 12 y 13 de noviembre. La Carlota abrirá la tranquera de nuevo. Me voy al 3. Vale la pena, la espera, te lo aseguro. Salió la mascota, señores. El Gabriel Robera. Hizo la rastrilla de la torrilla. Lo copidó con la boca. Se lo cambia por corcobo. Le va echando grande. Va abajo del sombrero pajizo. Arrató la figura del hombre. Gabriel Robera. La mascota del rarito del Tito Saluso. Si es mascota de Dejan. No es pa' tenerla en las casas. Es una chihuamachaza. Y le gusta corcobiar. Y el hombre al respetar. Toda su titud le puso. Y ante nada lo reluso. Reserva de lindo pelaje. Y yo me voy de un viaje. Pa' saludarlo a Saluso. Pa' saludarlo a Saluso. Y me encerraré en el uno con Julián Boneto. Ahí estoy esperando. Palo número uno. Acomodando los últimos detalles. Tito Garcilaso. Otra vez detrás del arte. Dejando atrás la querencia. De la mano de la ausencia. Voy camino hacia otra parte. En misión del que repartir. De un punto a otro punto. Y a cada viaje le adjunto las extras que da la vida. Será mi última partida. Muchas veces me pregunto. La vida pone a prueba al hombre en un instante. Igual que un consonante que tengo pa' cantar. Toda la gente unida. Y por eso llegue. Que cante se quede siempre en este lugar. La vida se pregunta. Por eso compañero. Por que otro sendero. Porque hay que jinetear. Ay yo lo veo a Piri. Capatá Revenca hermano. Adelante usted paisano. Que tiene que relatar. Así es. Y mañana ansioso. Voy a volver a mi pago de Pascua. Encontrarme con mi gente. Y los chicos que comienzan a pura. O el colegio. Mañana tempranito nomás. Lo cruzaré de guardapolvo al Max y a la Sofi. Al Brian que va con un libro perdido bajo el brazo. Y que están esperando el regreso al pago. Y Antonio que capaz que temprano nomás. Se le prenda la mamadera. Garcinazo. Como pa' anunciar que anunciaba un nuevo día. Y esta luna cuarto creciente. Que ya guardó. En la retina de la noche. Lo que hoy. Se vive en una nueva especial. De nueva gana de la fiesta del Calder. La luna que se estira día a día camarada. Y en esta jineteada no se acerva desde allá. Y solamente queda acompañado por estrellas. Se ve tan linda y bella en este sitio lugar. Me voy al palo número uno. Se va la taba. Se va la taba del Gino Reales. De los macacos de Colonia Barón. Acomodando los últimos detalles. Ahí llega Lombe. Me encontré con Calditos Reales. Que un día se despidió en la alpargata de ramo. Pero como jinete. Porque anda recorriendo la patria. Se va Agustín Paganti. La enganchó grande a la taba de la marca del Gino Reales. Ahí está. Berrando pisada. La lleva Marrocadita en la rienda. Le agarró el ritmo. La tiró de media vuelta. No. De vuelta y media. La volvió a cargar. Tiempo de gireteada. Para Agustín Paganti. La taba del Gino Reales. Ahí veíamos la reiteración. Pachimayne. De los pagos de Arroyito. Campeón de tantas fiestas. Es la hilacha de Cacho Altave. Lleva de montas especiales. Si las hay. Por eso la han convocado por este broche de oro. Ahí anda mi compañero. Que hemos mateado. Tres o cuatro mañanas juntos. Charlando de cosas del camino. Le acaricia el testú a la gateada. Y con precaución Luisito la pisó bien. Se va el Pachimayne señores. Se va la hilacha. La agarró grande a la gateada. Y ahí nomás se van a combinar los dos. Mira que tiro le hizo. Le volvió a hacer cintura. Vamos Pachi. Vamos Pachi. Guarda, 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 guarda. A ver. Ahí está el doctor. Ahí está el doctor. Va la ambulancia. Tremenda, tremenda topada. Quedamos enmudecidos. El pueblo quiere regalar el aplauso. Va entrando la ambulancia. Tremenda topada, Tito. De estos momentos que decimos tantas cosas. Y a veces faltan acá sin lugar a dudas las palabras. Ahí está Pachi. Veo pulgar en alto de los compañeros. Del médico Tito que había callado la guitarra. Sabe del sentimiento y el dolor de estos hombres. Que se juegan el resto. Le vamos a regalar el aplauso a la banalia. Se llama Pachi Mayne. El mundo está aquí a través de la TV pública. Pachi Mayne lo demostró con coraje. Nosotros los arraigamos al sentimiento mes antiguo. Y le doy la bendición del pico. Del pico del Tito Garcilasón. Ay, ya tenés la inyección del público que te ha dejado. Porque esto ha proclamado uniendo en la inspiración. Yo veo con atención que este bien es o por oscura. Y el canto en la espesura de la noche iluminada. Hombre de las campereadas, capital de la dulzura. Así es. Ahí estoy esperando. Está consciente, me dice. Se lo van a llevar para un control. Ahí están los médicos de aquí, del centro de salud. Ahí están los paramédicos, enfermeras, esperando. Listo ya. Para darle una mejor atención aquí en el centro de salud. Pero el soberano no lo va a dejar ahí solo. Se llama Pachi Mayne. Lo está escuchando. Le vamos a regalar el aplauso. Y pasamos a este duro momento. Regalar el aplauso, Tito Garcilasso. No se va solo, Pachi Mayne. Se va con el calor del pueblo. Del pueblo puntano, Pallador. Por supuesto es el calor, el que le entrega a la gente. Esto que está de repente, ¿quién lo dice el payador? Poniendo con esplendor de que esté bien son la sancia. Sabe, no uso arrogancia. Por Pachi pido, señor. Excelente montador, el que se va en la ambulancia. Gracias, ¿eh? Allá está Julián Bonetti. Voy a esperar. A ver qué pasó. Voy a esperar. Acomodándose ya, Julián Moneto, por allá. ¿Hay alguien después? ¿Puesto de aquel lado? Necesitamos allá al frente. La otra ambulancia. Ahí va el médico. Ahí va el médico. Daniel, al escenario. Un segundito aquí. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy, señores. Estamos trabajando pleno. Viviendo la fiesta del Calder. Lo espero a Julián Bonetto. Acomodando los últimos detalles ya. La TV pública se mete con el dron. Se mete con la tecnología en las tribunas. Estamos viviendo una fiesta inolvidable. Inolvidable con más de 80. Haciéndola ahora, ahora. Con más de 80 medios radiares, televisivos, hermanados en esta TV pública. Por ahí lo vi agineteando, por ahí lo vi apadrinando. Las banderas se desplegaron, Tito Garcinazo. Y el pueblo quiere quedarse de pie en la fiesta del Calder. Yo lo veo desde acá, mientras levantan los brazos. Dejo de aquí un pedazo del canto tan nacional. Este es el gaucho festival del que lo observa el país. Y yo cantándole aquí, firme en esta acuarela. Y ha firmado en la vigüela, por las tierras de San Luis. Así es, señores. Estamos viviendo una jornada donde el campeonato del basto ya está cayendo y la clina también en la suma de puntos que las va a contar Juancho. Pero estoy aquí esperando y observando, y observando, señores. Un paisaje y un vientito, Juan, que los refresca la memoria. Y sigue contando las cosas de esta fiesta. Sí, señores. Les voy a pasar el puntaje categoría crina del viernes y del sábado. El día viernes y sábado, señores. José Andraca, hijo, con 20 puntos. Ricardo Pucheta, 18. Daniel Riego, 16. Emiliano Fazi, 8. Mariano Calderón, 8. Ricardo Argentieri, 8. Señores, hemos pasado los primeros puntos. Ahí los tenemos en la pantalla también. Los tenemos a... A ver, contame. A José Fabián García y Diego Geico también en la pantalla. Con el número 10. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señores. Estamos allí con la ambulancia en el campo de la Ginesteada. Estamos con la guitarra, amigas, compañeras, de caminos, de huellas, de distancias, de fogonear, de encontrarse con la madrugada, habitante de una noche ya entrada en Alba, con el amigo Samuel Garcilasó. Esta guitarra que acuno, andado en tantos lugares, sembrando yo los cantares, será que por eso acuno. Si hoy me ha tocado el turno de cantar con gran halago, si esta memoria yo hago de forma de un pedestal, un abrazo apajonal de entre ríos allá mis pagos. Voy a llegar a diamante, también al rincón del dole, y a la tierra que abraza al sol, como yo en mis consonantes. Busco este tono vibrante, con un gaucho frenesí, si es que ando por aquí, un saludo desde allá. Uno es para muerte y arena, y el otro pa'l turcosar. Gracias, señores. Gracias, señores.